Estas son las primeras lluvias de mayo acá en Nicaragua, estamos en invierno. ¿En qué estación del año se encuentran ustedes en sus países? Me encanta la lluvia, wow, es un día maravilloso cuando llueve. Amor, ¿te gusta la lluvia a ti? A mí me encanta también porque se siente aquel frío rico, ¿me entiendes? Cuando está cayendo la lluvia. Sí, claro que sí, mira, ahí hay una ranita también, cuando llueve salen las ranas. Los perritos no se quieren mojar. Wow, lloviendo muy fuerte ahorita. Aquí en Nicaragua cuando llueve, wow, llueve demasiado fuerte. Los truenos son muy, muy ruidosos y los perritos se asustan. Pero este día cayó agua como nunca, nunca había visto, parecía que había una tormenta. Miren al frente o al lado de la casa de nosotros parecía un río. Hubieron inundaciones en el norte de Nicaragua y aquí les podemos demostrar que en 20 minutos de lluvia comenzó a caer, a, ¿cómo se dice, amor, un aguacero tremendo. Cuando era un niño siempre salía después de la lluvia, andaba en los charcos o ahí en los ríos que se formaban de la lluvia y siempre andaba con mis perritos, canta a salir después que llueve y siempre es bueno andar protegido los pies, ¿verdad? Pero cuando estaba pequeño andaba descalzo y mi mamá siempre me regañaba. Pero me encantó ver a los perritos que andaban felices también ellos corriendo ahí. Lucha, agüita, agua sucia, parece el pinolillo, ¿eh? Lucha, lucha, miren el agua como se come, la tierra o hace zanjas. Entonces, aquí el agua rompió esta parte de arena que había ido de tierra o lodo y se metió en todo ese solar. Veo que está súper feliz porque llovió. ¿Qué es lo que haces después de la lluvia o durante la lluvia? Bueno, después de andar sacando todo el agua, andar ahí caminando con los perros, ya que estamos en el norte de Nicaragua, amor, fíjate que pasamos por una tabacalera y pregunté que si me podían vender unos puros y entonces el señor me dice, no, te los voy a regalar y me regaló cinco puros aquí en el norte de Nicaragua donde se cultiva mucho el tabaco y los exportan a muchos países del mundo. Te cuento que tengo años de no fumarme un puro. Es bien fresco porque está suavecito, fíjate, pero lo vamos a encender. Cuando mi abuelita vio los puros, ¿qué te digo? No creo, dice que Ovaldo fume puro. Y mire abuelita, es experto. Me encanta. Cuando vivía en San Francisco, íbamos a bailar en los clubes cubanos, entonces ahí te dejan fumar, amor, puros. Y son caros, te cuento, allá en Estados Unidos cuentan como casi 20 dólares. ¿Y qué tal lo sentiste? Este es delicioso. Guau, los aromas son sensacionales. Yo sé que hay personas que nunca han fumado. No estoy chupando el humo como el cigarrillo. Solamente está sintiendo los sabores y se siente muy suave. Porque hay algunos de estos que tú los fumas y te marean. Son demasiado fuertes. Este está de ligero a mediano. Se siente el olor feo, amor. No, fíjate que no se siente. Sí, hay unos puros que tú los fumas y tienen unos colores horribles. Y este no, fíjate que es bien suave. Lo han de hacer con una buena hoja de tabaco. Sí, está fresco. Porque el señor me dice, ya vengo y se fue ahí a la bodega y me trajo los puros. Me regaló cinco, ahí los tengo. Este es el primero que me estoy fumando. Y mira, y no me ha mareado. Lo siento totalmente delicioso. Yo no fumo esto todos los días. Tenía como casi cuatro o cinco años de no fumar un puro de esto. Uno al año no hace daño. Así que no me digan. No lo critiquen. Sí, exactamente. Hay que disfrutar. Estamos disfrutando el invierno. Hay que darle gracias a Dios por las lluvias que nos están cayendo. La mejor combinación con un puro. ¿Sabe qué es lo que es? Es un flor de caña. Es para el frío. Está haciendo mucho frío acá. Vamos a probar esto. Wow. Esto es lo mejor. Siempre quise hacer algo así, amor. Mira. Flor de caña o ron, añejo. Con un pulito recién hecho. Es lo mejor. Me encanta la lluvia. Me gusta ver que los árboles agarren agua. Que las calles se limpien. Lo único que no me gusta ver son cuando las casas se inundan. La gente que no tiene unas casas altas, se les mete el agua. Hay inundaciones. Hay personas que se ahogan porque a veces tengan cuidado de no cruzarse los ríos. A veces los ríos están demasiado altos y las personas quieren cruzárselo. Porque tienen prisa de llegar a su casa. Y en el invierno hay muchas personas que mueren. Se los lleva la corriente. En muchos países del mundo pasa eso. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. Un video de un día lluvioso. Aquí en el norte de Nicaragua, donde estamos viviendo. Y wow. Solo me trajo mucho recuerdo a esta lluvia. Porque cuando llueve se escuchan los truenos fuertes. El ambiente es espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!